¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo un nuevo método para conseguir shinies en el subsuelo Este método se llama el método diglet Seguro que ya os habéis metido en el subsuelo y habéis visto que si conseguís muchos diglets En concreto 40 diglets, algo pasa Y en efecto ese algo que pasa es este nuevo método Lo que ocurre chicos es que cuando conseguís todos los diglets Que ahora os enseñaré un truco increíble para conseguirlos muy fácil y muy rápido O sea es que vais a tardar nada Cuando conseguís esos 40 diglets la probabilidad de shiny se duplica Si de normal es 1 entre 4096 ahora va a ser 2 entre 4096 ¿Qué quiere decir eso? Que será realmente 1 entre 2048 ¿De acuerdo? A ver, no es el mejor método De hecho el mejor método lo tienes por aquí arriba porque es el que hice en el otro vídeo Pero ese método pues claro no te permite conseguir los Pokémon raros que hay en el subsuelo Te permite los de la hierba del campo normal ¿Vale? De sino ¿Quieres saber cómo funciona este método? Pues nada, vamos a ello Lo primerito hermanos que tenéis que hacer os lo voy a enseñar y es ir a la ciudad Por llegar hasta esta ciudad donde os dan el kit de explorador Ese es el primer punto obviamente os lo dan aquí en la casita esta Este señor más majete de aquí Madre mía que majo es él Y después de daros el kit de explorador os va a obligar a bajar Os saca de la casa, os obliga a bajar Y vosotros ahí pues podéis hacer lo que queráis ¿Vale? Lo que yo os recomiendo es que salgáis Bueno, perdón, que escabéis Lo que os recomiendo es que escabéis ahí a saco Saquéis un fósil o lo que os apetezca Y volváis a hablar con él Cuando habléis con él otra vez, un par de veces o tres Os da el taladro, ¿de acuerdo? Os da un objeto que es el taladro que te permite construir bases secretas ¿Este objeto es obligatorio para el método? No Es obligatorio para el trucazo que os voy a decir para conseguir los Diglets Así que conseguid el taladro y vamos con el paso número 2 El paso número 2 es una recomendación personal Y es que consigáis un Pokémon con fuga Con la habilidad fuga Eso puede ser un Ponita que se consigue nada más aquí a la derecha Podéis conseguir un Pachirisu Hay varios Pokémon con fuga en este juego Y una vez tengáis ese Pokémon Vamos con el paso número 3 Que es que compréis Pokéballs ¿Vale? Muchas Pokéballs Y también objetos curativos si queréis curar a vuestros Pokémon Porque vais a estar luchando contra otros Pokémon Y os renta tener objetos curativos, ¿de acuerdo? Una vez tengamos ya nuestras Pokéballs Nuestro Pokémon con fuga Nuestros objetos curativos Ha llegado el momento de bajar al subsuelo Nos vamos para allá Y nos conectamos a Internet Ojito Importante esto porque luego Conectarse a Internet ¿Por qué? Se puede hacer también en solitario Sí, es cierto Pero en Internet hay dos ventajas claras La primera es que La búsqueda de Diglets Es en común con todos los que estén conectados Es decir, cada uno que encuentra un Diglet Suma uno al contador Por tanto, si estás con más gente Es más probable que completéis esos 40 Diglets En menos tiempo Y lo segundo es porque Si conectas en Internet El tiempo que dura Ese doble de probabilidad de Shinies Es mayor Son 5 minutos en Internet Y 4 minutos si estás en solitario Por tanto, obviamente Pues, o sea ¿Por qué no lo vas a hacer en Internet, hermano? Pues porque Porque serías pobo Así que Entramos Voy a poner una contraseña Para estar yo solo Si queréis podéis poner esta misma contraseña Y a lo mejor me pilláis ahí Fíjate Porque ya que la pongo en este vídeo Pues todo el que vea este vídeo Poned la misma contraseña Y tiramos para abajo Y nos vemos ahí abajo ¿Vale? Guardamos partida Y vamos a ello A ver Ahora viene El truco Del Almendruco Para conseguir los Diglets Muy rápido Si estás con gente Mejor aún ¿Vale? Porque lo podéis hacer Todos a la vez Tienes que ir Correr Por aquí Buscar Diglets Y en el momento en el que encuentres Uno Debes crear tu base secreta cerca Aquí está Mira, aquí hay un Diglet ¿Vale? Pues tenéis que crear Vuestra base secreta Cerca de este Diglet En un murito ¿Vale? ¿Por qué? Porque si entráis Y salís De vuestra base secreta Que la mía está aquí Fijaos que había un Diglet aquí Si entráis Y salís Constantemente Se respawnean los Diglets Por tanto Es más probable Que aparezca un Diglet En la puerta De tu base secreta Básicamente Vale Ahora me ha dejado mal ¿De acuerdo? Esto era Pues probable Porque estoy en un vídeo Pero normalmente Con cierta frecuencia Salen Diglets Incluso Dugtrios A veces Que eso siempre suele ser guay Me está dejando mal Perdonadme Es verdad A ver No es Súper probable Que aparezca Pero es verdad Que respawnean Por tanto Hay alta probabil Por favor Por favor Salid Diglets Hermanos Que me estáis dejando mal Llevo ya aquí Un rato saliendo Y entrando Y no Ahí está Vale Gracias Esto No solo funciona Con la base secreta Lo puedes hacer también Con los propios Las propias Mazmorras ¿De acuerdo? Y ya está Y con que hagas eso De salir y entrar Coleccionas los 40 Diglets Si haces esto Con tus Tres colegas Entre los cuatro Aunque hagáis 10 Diglets Cada uno Lo tenéis hecho En un abrir Y cerrar de ojos Mira un Ductrio Madre mía Seis llevo ya Es increíble No estoy tardando nada De otra manera Si estuviera corriendo Por todos los túneles Pues tardaría seguramente Bastante más Así que mira Ahora sí Ahora sí que va la cosa Mucho más fluida Salgo entro Salgo entro Pim pam Pim pam 40 40 Vale Chicos Alguien ha conseguido El Diglet Número 40 El último Así que en este instante Empiezan nuestros 5 minutazos Para buscar Shinies De acuerdo Así que vamos corriendo Porque hemos sido inteligentes Y hemos puesto Nuestra base cerca del Bioma Que nos interesa Y nos vamos al Bioma Ojito Entramos al Bioma Y en este instante Todos los Pokémon que hay en el Bioma Han quedado determinados En cuanto a stats En cuanto a habilidad En cuanto a Shiny o no Shiny A movimientos Todos los Pokémon han quedado determinados Por tanto El siguiente paso sería Guardar la partida ¿Por qué? Porque una vez has entrado Si hay un Shiny Y ese Shiny Se escapara Lo perdieras Por lo que sea Tú puedes volver a cargar la partida Y volver a ir a por ese Shiny ¿De acuerdo? Importante Coger la costumbre de guardar aquí ¿Vale? No hay ningún problema Porque guardéis aquí abajo Os digo que todo queda determinado Y ya está Lo siguiente que hay que hacer es Ir a por ese Pokémon Y encontrártelo ¿Por qué quieres un Pokémon con fuga? Porque lo más probable Es que al principio No sean Shinies Y quieres estar escapando Con cierta facilidad ¿De acuerdo? Aquí a lo mejor yo de hecho Que no he traído un Pokémon con fuga Puede que tenga problemas Por favor dime que no Señor Guiardos ¿Puedes huir? Gracias Perfecto Y nada Aquí es buscar Hasta encontrar Tu precioso Shiny Que como ya os he dicho Todo ha quedado determinado Por tanto Yo puedo estar aquí ahora Tranquilamente Buscando mis Shinies Si te sale Shiny El tiempo sigue corriendo El tiempo no se acaba Y de hecho Si el tiempo se termina Que oiréis un silbidito ¿Vale? Como un silbato Básicamente Una vez ha terminado el tiempo Si tú estás en la sala Y todavía hay Pokémon en la sala Esos Pokémon No van a cambiar Si hay algún Shiny Que está la probabilidad por dos Va a seguir siendo Shiny ¿Vale? O sea no te rayes Porque digas Ah se acaba el tiempo Me tengo que pirar Tranquilo Todavía ese Pokémon Va a poder seguir siendo Shiny Vas a poder reiniciar Si has guardado Y sigue siendo Shiny Por eso tú Tranquilito A ver Como dato importante Así que no os he dicho Es que los Pokémon No son Shinies Claro no lo he dicho Pensando que era obvio Pero no son Shinies En el mundo En el Overworld Como se dice Sino que tienes que combatir Con ellos Y de ahí el Pokémon Confuga Para averiguar Si es Shiny O no es Shiny Así que bueno Pues es más coñazo Porque la verdad Que molaría verlo en Overworld Y perderías menos tiempo Podrías estar saliendo Y entrando del bioma O de la mazmorra Constantemente Pero no se puede Así que nada Sales Entras Y vuelves a intentarlo Después de Pues eso Después de De haber hecho Los 40 Diglets Y ya estaría Bueno Otra cosa Voy a decir Que hay mucha gente Que no sé Hay una especie de mito Que ha surgido Por las estatuas De la base secreta Y es que Hay gente que cree Que esas estatuas Las estatuas Shiny Sirven O las llaman Shiny Pero no son Shiny ¿Vale? O sea realmente No lo son Son coloridas Yo que sé Tienen el símbolo así brillante Pero no son Shiny Os las voy a enseñar Porque yo creo que tengo una Creo que tengo una De Luxray Si no me equivoco Que tú coloques En tu base secreta Una de estas estatuas Quiere decir Que la probabilidad De que te aparezca Un Pokémon de ese tipo Es mayor ¿Vale? A ver Si coloco aquí Si mira Tengo un Luxray Shiny De estos No es Shiny Es Colorida No sé Cómo decirlo ¿Vale? Que yo la ponga Quiere decir Que es más probable Que me aparezca Un Pokémon de tipo Eléctrico Eléctrico Pero no Shinies De ese tipo ¿Vale? No tiene ninguna Influencia Lo digo por el mito Que hay Para que lo sepáis ¿Vale? Así que nada Este ha sido el método Hermanos Si conseguís algún Shiny Con este método Dejádmelo en mi Twitter Me taggeáis ahí Para que yo lo vea O me lo ponéis En los comentarios Me mandáis la foto Como sea Pero entrad en mi Discord Lo que sea Tenéis mis redes sociales Ahí abajo Me compartís vuestros Shiny Yo os compartiré los míos De hecho probablemente Haga algún Shiny hunting En el canal Ya sea aquí O en Twitch Tengo de todo chicos Tengo Twitter Tengo Twitch Tengo TikTok Que todavía no he subido nada Pero subiré Y nada Pues eso Que espero que os haya gustado el método Que me dejáis un super like Y nos vemos en el próximo vídeo Dejad un like hermanos Chao Chao Chau 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 Chau